bueno amigos qué tal pues si estamos contentos hemos ampliado con este terreno la zona de huerto el terreno está anexo a la zona de huerto que ya teníamos donde se ven los cipreses y nada como podéis ver es una década y media que son aproximadamente 1200 metros y nada pues se abren un montón de posibilidades de proyectos de bancales que podemos hacer por aquí y nada lo que pasa pues aún queda mucha tarea aquí que hacer de momento pues vamos a perimetrar con valla y como podéis ver aquí está la limpieza que hizo el factor cuando se pueda quemar porque compostar pues es demasiado el volumen ya lo íbamos a ver y nada ahí podríamos ver la línea pues iremos jugando con la línea que tiene ya el bancal en unos sitios no es una línea recta porque tendríamos que rellenar demasiado hacia la zona de de aquí de por el otro lado también y nada pues iremos plantando frutales como podéis ver ya hemos inaugurado con el aguacate con el aguacatero este es el que teníamos ahí dentro pero lo hemos tenido que trasplantar el pobre ya llevados con este el segundo trasplante ya lleva aquí unas semanas o sea que parece que ha respondido bien lo tuvimos que trasplantar porque tuvimos que hacer una puerta provisional para la entrada del camión y del tractor y nada aquí en esta zona pues ya vamos a ir a desplantar algunos árboles más frutales o de o de sombra rellenando aquí un pequeño hueco para poder tener más seguridad ahí eran unos bloques para montar la valla encima la verdad que estaba muy lleno de zarzas que luego probablemente vuelvan a salir porque vuelve a rebrotar la zarza es bastante invasiva pero bueno puede servir también de frontera aquí ya algunas reparaciones que hemos hecho y aquí otro de los lados como veis tampoco va ni a recta nos adaptamos al terreno pues nada amigos aquí continuamos a ver poco a poco adaptando este nuevo terreno al huerto bueno nos vemos en próximos vídeos muchas gracias hasta pronto